Por ejemplo, mi pregunta, ¿cómo va el plan de asfaltado? Ya estamos en verano. Quiero respuesta. Plan de asfaltado. Concreto. ¿Cuánto asfalto tenemos? ¿Y a dónde se está poniendo el asfalto? Yo dije las comunidades populares a través de las Bricot es prioridad. Porque uno va a algunas comunidades populares. Yo ayer fui al 23 de enero y a Katia. Y creía que estaba en Bagdad. Los huecos, compadre, los huecos. Me tuve que llevar un vehículo anfibio para pasar por los huecos de 23 de enero y Katia. Y yo pregunto, ¿y dónde está el Poder Popular? ¿Dónde están las Bricot? ¿Y dónde está el asfalto que yo aprobé para Caracas? ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Valga el señalamiento. Porque cuando yo anuncio cosas, se tienen que cumplir. Porque son planes y recursos del pueblo y para el pueblo. Y se tiene que cumplir. No podemos caernos a coba, ni caerle a coba al pueblo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. For example. For example, digo yo. Entonces yo quiero. que todo mejore. Que todo avance. Y le pido al Poder Popular más vigilancia. más participación, más crítica. Al Poder Popular le pido su poder de la crítica. a los gobernantes. A los gobernantes. Que le exijan a los gobernantes. A nosotros nos exijan. La misión Venezuela Bella tiene que brillar, compadre. Y con las siete líneas estratégicas, mira. Debemos convertir el año 2020 en nuestro baño. Héctor Rodríguez, Rodolfo, García Calneiro. Alcaldes, alcaldesas, ministras, ministros, vicepresidentas, Silvia. El 2020 tiene que ser el año en que Venezuela se ponga de pie, se recupere y brille con el brillo de Dios. ¡Que viva Venezuela!